Y solo puedo decir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en voz Arranca corazones Oye, antes del final Quiero intoxicarme en voz Arranca corazones Dame tu droga Más, dame un poco más Hijo de espejos rotos Y aparecí en un barrio De que no puedo salir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en voz Arranca corazones Arranca corazones Oye, antes del final Quiero intoxicarme en voz Arranca corazones Dame tu droga Dame tu droga Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en voz Arranca corazones Arranca corazones Oye, antes del final Quiero intoxicarme en voz Arranca corazones Más, dame un poco más Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en voz Arranca corazones Arranca corazones Arranca corazones Oye, antes del final Quiero intoxicarme en voz Arranca corazones Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en voz Oye, antes del final Quiero intoxicarme en voz Arranca corazones Arranca corazones Arranca corazones Arranca corazones